Dos personas adultas muertas y una menor lesionada es el saldo que dejó el incendio y desplome de un globo aerostático con matrícula S50LV en Teotihuacán, Estado de México. En redes sociales circulan varios videos que muestran, desde distintos ángulos, la canastilla incendiándose y cómo los tripulantes se lanzaron desde las alturas. Antes de aventarse, las víctimas gritaban de desesperación y pedían ayuda. Luego de algunos minutos, el globo cayó en el ejido conocido como Oxtoyohualco, en la colonia San Lorenzo, Tlalmimilolpan. De acuerdo con las autoridades, las personas que habían contratado el servicio eran turistas originarios de la Ciudad de México. Se trataba de una mujer de 39 años, un hombre de 50 y una menor de edad que fue trasladada al Hospital General de Axapuzco con quemaduras de primero y segundo grado en rostro y extremidades, así como fractura en el húmero derecho. El sitio fue acordonado por policía municipal, estatal y permanecen elementos de la Guardia Nacional. Peritos ya investigan qué provocó el incendio. Con información de Fernando Cruz, UNO TV.